Pensemos en Digital, un programa diseñado por Interlat Digital Enterprise Intelligence para ampliar tu conocimiento sobre el buen uso de las tecnologías digitales y sus avances. Somos líderes de inteligencia empresarial digital en el mercado de habla hispana latinoamericano. Construyamos reflexiones sobre la conectividad que estamos experimentando, todo sea por crecer en digital. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer programa donde hablaremos de un tema innovador para nuestras estrategias de marketing. Me pregunto si conocemos el concepto de comunicación inteligente, ¿acaso la tenemos en cuenta dentro de nuestras estrategias o más bien por el contrario nunca la habíamos escuchado? Vamos a desarrollar este tema conversando con invitados especiales. Estaremos con representantes del sector público y privado y por supuesto una voz de Interlat Digital Enterprise Intelligence. Nuestros invitados se animaron a compartirnos su opinión y experiencia respecto a la importancia de alcanzar una comunicación inteligente. La comunicación inteligente es un concepto que estamos promoviendo desde Interlat, el cual sugerimos todas las organizaciones deben implementar dentro de sus estrategias digitales. Para ello, invitamos a tres fuentes que se animaron a compartirnos su opinión. Desde el sector público nos acompaña Nicolás Harman, quien es el youtuber oficial del canal Agrosavia, la entidad estatal que desarrolla actividades de investigación en el sector agropecuario del país. También nos acompaña Julián Álvarez, director de H2A Group, agencia de marketing educacional, y por supuesto de Interlat, Diego García, director de marketing y formación. Bueno, empecemos conociendo la opinión de cada uno de ellos sobre el concepto comunicación inteligente desde la perspectiva de agencia, marketing y publicidad. ¿Qué nos dijo Julián? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a este podcast y por permitirme aportar un poco más en la construcción de cultura digital en Latinoamérica. Estoy seguro que en este momento más que nunca lo estamos necesitando. Para mí la comunicación inteligente es la que se aprovecha sí o sí de la investigación, la planeación, la creación y la tecnología para apropiar y entender nuevos ecosistemas digitales, lograr objetivos de entendimiento permanente en las organizaciones y todos los públicos objetivos. Ahora escuchemos desde el sector público la opinión de Nicolás Harman de Agrosavia. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todo el equipo de Interlat por habernos hecho partícipes de este interesante proyecto que coge cada vez más fuerza en la era digital. La comunicación inteligente. Listo, vale, me atrevo a darles un concepto de lo que yo creo que es. Y es la comunicación inteligente es una comunicación efectiva. Yo la defino como una comunicación que logró su objetivo, que logró su cometido, porque va enfocada específicamente en el receptor, ¿cierto? Es una comunicación que se hace un trabajo muy juicioso de planificación. Es decir, que vamos a ver cómo vamos a expresar ese mensaje, vamos a planearlo muy bien, qué vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, es muy importante y cuál va a ser el medio por el cual vamos a hacer llegar ese mensaje. ¿Qué nos dice nuestro experto de Interlat, Diego García? Profundicemos. Bueno, en lo personal considero que la comunicación inteligente se debe asociar al igual que muchos otros conceptos que usan el término SMART. Es decir, debe ser comprendida como la evolución de los procesos comunicativos tradicionales en los cuales nos sustentamos en el buen uso de la tecnología. Y ojo que quiero hacer un especial énfasis en esto, porque debe ser un buen uso, debemos relacionarlo con buenas prácticas y no solo el hecho de adquirir tecnología. De hecho, hay estudios que indican que varias empresas adquieren un gran volumen de tecnología, pero solo la usan entre un 20 y 30 por ciento. Es decir, no le sacan el máximo provecho a toda la tecnología que adquieren y a los suministros. En cuanto a talento humano, las personas que están capacitadas para sacarle un 100 por ciento a la tecnología de la cual todas las empresas estamos teniendo alcance. Ya que tenemos más claro de lo que se trata este concepto, les preguntamos a nuestros invitados si consideran que apliquen la comunicación inteligente en su sector. Esto nos respondieron Nicolás Harman. Sí, claro. Desde Agrosavia llevamos bastante tiempo en la implementación de una comunicación inteligente para no solamente llegarle al público especializado, ya que nosotros somos una comunidad científica, o las personas que más, que el público que más sigue Agrosavia es la comunidad científica, la comunidad académica, los productores agropecuarios. Entonces, nosotros no solamente le apostamos a ese público. Nosotros también le apostamos al público en general, al papá, a la mamá, al hermano, al primo, al tío, al abuelo, a todas esas personas que de cierta forma no están involucradas con el sector agropecuario, pero que existen temas que pueden ser relevantes para ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos un plan bien trabajado, bien pensado, sobre qué es lo que queremos darle a conocer a la gente, cómo lo vamos a hacer, qué medios vamos a utilizar, a qué público le queremos llegar. Sí, nosotros logramos diferenciar muy bien el tema de difusión científica, de divulgación científica, que son dos conceptos completamente diferentes. Diego García. Bueno, yo creo que el primer paso para dirigirse a la comunicación inteligente debe ser el diagnóstico de nuestras comunicaciones actuales. Es decir, cómo nuestras anedas de marketing y comunicaciones están dirigiendo el mensaje a nuestro público, tanto externo como interno, cuáles son nuestras debilidades y cuáles pueden ser nuestras fortalezas. En Interlat Digital Enterprise Intelligence, desde que comenzamos este 2020, hemos estado promoviendo la ruta de los nueve pasos para alcanzar una comunicación inteligente, la cual pueden encontrar en nuestra web www.interlat.co. Esto no es más que un modelo que, desde nuestros 14 años de experiencia en procesos digitales, queremos invitar a las empresas del sector público y privado a que las adopten dentro de sus estrategias de comunicación. Julián Álvarez. Yo creería que sí. En H2A nos hemos venido transformando año a año. Estamos pasando por un proceso de transformación digital que ya está entregando muy buenos resultados. El reto estaba en cómo una agencia tradicional de publicidad, con 17 años hasta hoy, se debía diversificar y salir de ese océano rojo donde todos competíamos por creatividad, donde todos competíamos por producir unas piezas. Y comenzamos a aplicar entonces, a partir de acá, de este proceso de innovación, nuestra filosofía Here to Act, que finalmente se vuelve nuestro método. Here to Act es derivado de nuestra sigla H2A, que significa escuchar para actuar. Esa primera palabra, escuchar, es derivada de una palabra que nos gusta mucho, que es la empatía. Yo creo que tanto el marketing como el e-learning o la transferencia de conocimiento necesita demasiado la empatía. Si un profesor como tal no actúa con empatía en un salón de clase, si vamos a lo básico, pues podría estar hablándole en un lenguaje equivocado a sus alumnos. O si una campaña publicitaria o de marketing no investiga, no entiende muy bien con quién se tiene que enfrentar o a quién se tiene que comunicar, pues probablemente termina hablándole en un lenguaje equivocado y ofreciéndole servicios que no son de su necesidad. Escuchando como primer paso, podíamos entender la necesidad de nuestro entorno. Crear y crear nuevas tecnologías a profundidad nos permitió encontrar el concepto de marketing educacional, que es hoy por hoy nuestro concepto de compañía, nuestro concepto de grupo. En definitiva, nuestros invitados coinciden en que ellos sí implementan la comunicación inteligente dentro de sus procesos digitales. Y según lo que escuchamos, la forma en que lo implementan varía según el interés. En los tres relatos, el análisis previo del mensaje a difundir domina, al igual que el uso de la tecnología para mayor comprensión de su entorno. Finalmente, quisimos aprovechar la oportunidad para pedirles una recomendación sobre el tema. Escuchemos lo que nos dijo Diego García. Sin duda que la mejor manera de iniciar los procesos de comunicación inteligente es partiendo de una escucha digital activa. ¿Qué están hablando los consumidores o usuarios sobre temas que le pueden interesar a mi marca y a mis actividades? Esto es clave saberlo. Para ello recomiendo Cinticio, una plataforma en la nube de escucha digital inteligente que extrae datos provenientes de más de 600 millones de fuentes de información. En Interlat somos partners para Latinoamérica de Cinticio y la recomiendo sin duda alguna. Luego, es indispensable hacer un buen uso de nuestras comunicaciones digitales. Para ellos está Hootsuite, líder mundial de gestor en redes sociales, que nos permite canalizar y realizar buenas prácticas de interacción con nuestra comunidad. Por último, es importante tener nuestro ecosistema digital empresarial libre de amenazas. Para ello tengo que decir que la plataforma de Cirofox nos protege de su plantación de identidades, fuga de datos, entre otras acciones de seguridad digital. La verdad es que esas tres serían mis recomendaciones para un buen proceso de comunicación inteligente. Julián Álvarez En Hootsuite tenemos diferentes herramientas tecnológicas para las diferentes áreas. Es muy importante que tengas una herramienta tecnológica de escucha, así también como una herramienta de analítica. Como les digo, tanto en e-learning y en marketing, son diversas las herramientas de escucha, de analítica y de planificación para que el contenido esté dirigido correctamente a tu público objetivo basado en sus necesidades específicas. De nuevo, muy agradecido por la invitación y espero de verdad podamos seguir facilitando las acciones digitales de las empresas de Latinoamérica. Hasta pronto. Nicolás Harmon Una recomendación. Yo creo que para nosotros los seres humanos es muy complicado hacer renuncias. ¿A qué me refiero? Este tema de la comunicación inteligente, la divulgación digital, la comunicación asertiva, todo este conjunto de herramientas que están, digamos, como que existen hace mucho tiempo pero que hasta hace muy poco se están implementando, trae consigo unas formas diferentes de hacer las cosas. Y por ejemplo, en el sector agropecuario, por no ir muy lejos, se da que hay muchos procedosos que se hacen por costumbre, por tradición. Entonces, llegar a decirle a alguien que lo haga de una manera diferente es un poco complicado. Entonces, mi recomendación es no estemos tan escéticos a las renuncias. Para poder tener una comunicación inteligente hay que hacer renuncias, que es lo más complicado de hacer. Dejar de hacer las cosas como las venimos haciendo para hacerlos de una manera que va a tener mayores resultados. Muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo de Interlad y a todas las personas que nos estuvieron oyendo y que estuvieron aquí en este podcast. Ya para concluir este programa sobre la comunicación inteligente, es relevante decir que el primer camino para alcanzar este modelo evolutivo que surge para apropiarse y entender a nuestros ecosistemas es desaprender para aprender nuevas metodologías. Los líderes de hoy deben ampliar su visión y actuar desde la empatía para que apalancados de tecnologías existentes puedan acceder a la información y a su difusión automatizada. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ojalá este contenido sea enriquecedor y lo incluyan dentro de su radar para sus estrategias digitales. Hasta pronto.